La rostro del mundo, y por lo que tenemos, paz y ansia. La rostro de los amados, venimos a los amados, y un saludo de los que nos quedan. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y por las frutas, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y el pecho. La ciudad, nos llaman, y el pecho.